Ad hoc al domingo de clásicos futbolísticos, los candidatos presidenciales se pusieron la camiseta de sus campañas. Por eso estamos acá, para ya ganado el partido de la prueba, ganar el próximo partido que va a ser el del gobierno y el parlamento. A medida que se acerca la elección, los jugadores a la moneda ya se alistan para entrar a la cancha. De este nuevo Chile que surge con la esperanza en que ese primer gol se transforme en un nuevo gol de Chile. En un nuevo gol en donde entran las mujeres, las regiones, las empresas de menor tamaño. Apenas la semana pasada, José Antonio Kast quedó puntero por primera vez en preferencia según Cadem. Esta semana se consolida dicho resultado y alcanza 23%, seguido de cerca por Gabriel Boric. Sin mayores cambios, los demás candidatos mantienen sus cifras en la tabla. Hay dos candidaturas, las opciones son legítimas, nosotros representamos la de los cambios, transformaciones y José Antonio Kast representa justamente las fuerzas del rechazo. Ellos están legitimando acciones violentas. ¿Qué esperamos de un eventual presidente que se ha comportado de esa manera en las votaciones en la Cámara de Diputados? Obviamente más violencia. El comentario que el ministro vocero de gobierno Jaime Belolio hizo en el diario El Mercurio por el proyecto de indulto que se tramita en el Congreso, tensionó una vez más la carrera presidencial. Le echa benzina al fuego. Ya tenemos mucha violencia para que el presidente y su subsecretario intervengan electoralmente. ¿Y les parece intervencionismo que se hable de sus proyectos de ley? Creo que alguien está equivocado. Los que están equivocados son ellos. Quedan poco más de tres semanas de franja electoral y menos de un mes para las elecciones presidenciales. Pero según el panorama no se puede decir que algún candidato tiene el partido ganado. Yo creo que estamos efectivamente en un escenario que cambia, líquido, en un ambiente de incertidumbre y bastante inédito. Y también, por qué no decirlo, bastante polarizado. Y por lo tanto, de alguna manera, quienes logren, no en esta primera vuelta, pero luego interpretar al centro, interpretar a los moderados, a la clase media, va a tener el centro del ganador de esta elección. Con reuniones, discursos y fotos, los candidatos se despliegan para convencer a la ciudadanía de que son la mejor opción. Así se preparan para la eliminatoria que tiene fecha y hora, este 21 de noviembre. Gracias. Gracias.